Ah, 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 hablan de mí, ah, 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 hablan de mí, ah, 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 hablan de mí, hablan de mí Siempre esta sensación, las miradas sobre mí y no es persecución Digo lo que nadie se atreve a oír, lo que quise poseer Siempre lo tuve ahí, no es la primera vez, no sé si es fácil, es así para ser Aquí voy otra vez, no es personal, sé que no me pueden detener Aquí voy otra vez y sin dudar, esta vida no es para leer Deliciosamente voy, que alguien de mí es lógico Deliciosamente voy, que alguien de mí es lógico Deliciosamente voy, es energético Deliciosamente voy, es un clásico, un clásico Ah, 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 hablan de mí, ah, 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 hablan de mí, ah, 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 hablan de mí Y hablan de mí Desafiar la gravedad es mi forma de existir Y no por esta tensión, corres el peligro de caer ante mí Demasiada soledad, no sé si es fácil, es así para ser Aquí voy otra vez, no es personal, sé que no me pueden detener Aquí voy otra vez y sin dudar, esta vida no es para leer Deliciosamente voy, que alguien de mí es lógico Deliciosamente voy, que alguien de mí es mágico Deliciosamente voy, es tan energético Deliciosamente voy, es un clásico, un clásico Ay, perdón, ya lo sé, no fue mi intención herirte Enténdelo de una vez Yo soy así Hablan de mí, hablan de mí, hablan de mí, hablan de mí Deliciosamente voy, que yo le divino es lógico Deliciosamente voy, que yo le divino es lógico Deliciosamente voy, es tan energético Deliciosamente voy, es un clásico, es mágico, es lógico Hablan de mí, hablan de mí Hablan de mí, hablan de mí Deliciosamente voy, que yo le divino es lógico